Él es escritor, además de los más leídos en Uruguay, tiene 16 libros en su haber, pero también fue productor, guionista y cineasta de más de una docena de documentales y hace algunas semanas publicó este libro, ustedes me dirán hacia aquí, ahí lo tenemos, Cuando Todo Pase, que es su última novela histórica. Bueno, para charlar justamente sobre el libro, la actualidad, pedirle también algunos piques a Diego, que bien vale la pena ya que lo tenemos acá, para nuestra lectura de verano, es que estamos ya con él, con Diego Fischer, bienvenido. Muchas gracias. ¿Cómo andás, Diego? Muy bien. Un placer recibirte, Diego. En Cuando Todo Pase, ¿en qué lado de la historia te ubicas? ¿Cómo en qué lado? ¿En qué lado? En el que la escribe. A ver. No, porque tiene como una, o sea, partamos de la base de que es una historia que en realidad está ambientada durante la guerra civil. No, durante la guerra civil no. Antes. Es buena la precisión. Claro. ¿El periodo antes? En el periodo de la república que termina, digamos, con el comienzo de la guerra civil. Porque no es un matiz menor, ¿eh? Digamos que el libro abarca desde 1930 a 1936. Hay, por supuesto, muchas referencias anteriores al pasado, a un pasado anterior, pero el corazón del libro va por ahí. ¿Por qué ese momento histórico? Porque los personajes, que son tres, dos mujeres y un varón, coinciden en esa España y, bueno, viven experiencias absolutamente novelescas durante ese periodo. Es un periodo muy complicado en la España, que un buen día, los españoles, un buen día, el 14 de abril del 31, los españoles amanecieron ya, no era un reino España, sino una república. Y entonces, en un corto periodo, la segunda república, por la constitución, ¿no?, que se aprueba en pocos meses después. Pero, bueno, había renunciado el rey o lo habían renunciado al rey y se había marchado al exilio, en principio a Francia. Y hay un proceso de cambios políticos vertiginosos. En una Europa que también vivía un proceso de cambios muy dramáticos, ¿no? Claro. La Italia de Mussolini, ya consolidado el fascismo. En la Unión Soviética, Stalin llevaba las riendas. Y en Alemania, Hitler llegaba al poder, ¿no? Ese era el panorama. Diego, escribir una novela histórica, imagino, debe llevar un trabajo de investigación monumental, obviamente, porque estás hablando de la historia misma, pero también sin perder, digamos, esa cuestión de novela, ¿no?, para ir llevando al lector con otros condimentos. Sí. ¿Cómo se cinturea, digamos, en eso? Bueno, ¿cómo hacer para que sea lo más... Capaz que lo menos libro de historia... Claro, lo más editor para que sea más novela y, obviamente, no faltarle a los hechos. Bueno, en primer lugar, los personajes y los protagonistas son reales. Son figuras que, personas que vivieron en su tiempo, en su momento, y la descripción que yo hago de ellos es tal cual eran ellos. ¿Cuánto hay de novela y cuánto uno timonea a la historia para que sea atractiva? Bueno, un poco. Pero nunca ese poco, que es un porcentaje, digamos, menor, afecta o, digamos, desvirtúa los hechos. Claro. Quizás la es la... Para el discaso... Y ahí vuelvo a lo que te he preguntado, Adriana, entonces. Porque vos decís que eso no desvirtúa los hechos, o sea, lo que hay acá son hechos. Pero hay una cuestión como de una mirada de que la República lo que hizo fue ir en contra de la Iglesia Católica, básicamente. No, 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 no. Aquí hay una visión porque, bueno, dos de los protagonistas son no religiosas porque una de ellas quiere serlo y no puede. Sí, sí son gente católica. Pero hay una realidad que no se contó y que para mí fue un hallazgo también. Me pongo en primera fila. O sea, se produce el cambio de régimen institucional, porque ese es el término correcto. Y no es la República que se establece, porque el presidente de la República, Manuel Azaña, por ejemplo, era un hombre católico que fue y estudió en el mismo colegio que estudia luego el protagonista, en el colegio de Alfonso XII del Monasterio del Escorial, colegio para reyes y señoritos. Son las milicias rojas que desembarcan en la España republicana, allá por 1932, 1933, solventadas y financiadas por Stalin. Eso queda muy claro en un pasaje del libro donde Churchill se le pregunta qué es lo que está pasando en España. Cuando ya España era un baño de sangre, antes del alzamiento de Franco, del golpe de Estado, como se le dice, creo que equivocadamente, al 18 de julio, porque ahí fue el comienzo de una guerra y no un golpe de Estado. Y dice, sucedió lo que tenía que pasar. Stalin usó a España como un campo de batalla, como también intentó hacerlo con Francia, fomentando gobiernos débiles. Déviles, dijo Churchill. Gobiernos débiles, para socavar esos gobiernos débiles y luego hacer caer las instituciones e instaurar un régimen comunista. Eso es lo que dice Churchill y los hechos lo demuestran. La reacción de eso es un Francisco Franco, que era un general, entre muchos, que se hace, digamos, conocido y poderoso luego de la Revolución de Asturias, donde hubo una revolución obrera muy importante en el año 34. Sí, que logró... Que él lo logró aplastar. Aplastar, ese es el término. Y ese Franco también, que empieza a mirar y a coquetear con un Hitler, con un Mussolini. Y entonces, España fue el terreno, digamos, donde se vivía la batalla. Porque esta parte de la historia española les cuesta mucho a los propios españoles, ¿verdad? Y es una visión, realmente, a mí me parece que es una visión muy personal, más allá de que este chap se ha citado y más allá de los documentos que la... ¿Has hablado con españoles? ¿Han leído el libro de españoles y te han dicho...? No todavía, porque el libro sale en España. Se lo mandé a unos amigos que además fueron anfitriones míos hace un par de años, en la primera vez que voy al Escorial. Le llegó hace un par de días, o sea que todavía no tenía la revolución. Todavía no tuvieron tiempo. No tuviste el retorno, digamos. Pero hay hechos objetivos. Entre 1935 y 1936, es decir, antes que empezara, o digamos, el alzamiento es el 18 de julio, o sea, la guerra empieza el 18 de julio del 36. Pero en el 35 y el 36, cifras oficiales, son asesinados 6.500 religiosos. La matanza y la quema de religiosos, curas, frailes, monjas, y sobre todo, y entre ellos muchos seminaristas, chicos de 15 y 19 años, por solo el hecho de ser religiosos. ¿Por qué? Porque se asimilaba a la iglesia católica, era un estado confesional España, hasta la constitución del 32, eso es cierto. Pero se asimilaba, o se la vinculaba a la iglesia con la monarquía. Y en algunos aspectos sí lo fue. Pero de ahí a matar de la forma que se mató. Y tú me decís, ¿por qué? De pronto, ahora Sofía que preguntaba, ¿por qué de esto quizás no se conozca? Porque después vino la dictadura de Franco, que fue terrible, que fue atroz, y duró muchos años. Y la historia que se ha contado va hasta, dirá, todo lo que sucedió en la guerra. Hay una película que se la recomiendo, que no sé si está en Netflix, pero que es una joyita española de hace muy poco tiempo, de Amenábar, que se llama Mientras dure la guerra, que es una suerte de aproximación o de pintura biográfica de la vida de Miguel de Unamuno. Una figura consular en la España y en el mundo, poeta, filósofo, figura emblemática también, en esas cortes que se democratizan finalmente con la llegada de la República. Pero ese es Unamuno que al principio apoyó al rey, que tuvo una vida, digamos, oscilante, si se quiere, que el rey lo decepciona y apoya a la República, y que luego llega a apoyar incluso el alzamiento de los nacionales, o sea, de Franco. Y termina como termina, ¿no? En aquel famoso discurso en Salamanca, venceréis, pero no convenceréis. Y bueno, él es destituido, casi es linchado, literalmente, por las fuerzas de Franco, y lo salva la mujer de Franco. Me refiero a que ese es todo el clima de esa España. Pero, digamos, ese es el telón de fondo de esta historia. Pero yo voy a la petite, a la pequeña historia, a la petite histoire, como dicen los franceses, que es la vida de Consuelo y de Dolores, y que es la vida de Daniel Civil Salvagnac en esa España. Claro, en ese contexto.